hoy es un buen día para decirle no a los pederastas microsoft y google anunciaron nuevas medidas para combatir el abuso infantil en internet ojo ahí bienvenidos a omage express omage express es presentado gracias al nuevo blackberry z10 te imaginas 10 gigabits por segundo eso es lo que la compañía china huawei espera que tengamos nuestros dispositivos móviles para el 2020 todo esto cuando se habilite la primera red 5g esta empresa anunció además que invertirá un mínimo de 600 millones de dólares en investigación e innovación de la tecnología de conectividad móvil de quinta generación hasta el año 2018 si hablamos de que el 5g sería 10 gigabits por segundo esta sería 100 veces más rápida que la actual 4g hay que darle méritos a huawei su primera demostración de 5g fue en el año 2009 con un prototipo que ya conectaba a más de 50 gigabits por segundo la compañía dueña de vimeo nos referimos a interactive corp conocida como y hace reveló por primera vez datos de este conocido portal de vídeos según y hace vimeo tiene una audiencia de más de 100 millones de usuarios únicos de los cuales 400 mil pagan por el servicio plus además la compañía por año tiene ingresos de 40 millones de dólares y destacan que sus principales usuarios son los profesionales audiovisuales creativos que han hecho a esta plataforma como un nicho de publicaciones con un corte distinto a lo que vemos en youtube una de las últimas estrategias comerciales de vimeo es que te da la opción como usuario para que cobres por tu contenido y la empresa se lleva solo el 10% de las ganancias google y microsoft mostraron nuevas medidas para bloquear las búsquedas de abusos sexuales a menores en relación a las imágenes todo esto dentro de sus portales esto forma parte de una iniciativa que las autoridades británicas buscan para combatir a los ciberpederastas las compañías dijeron que unos 100 mil términos de búsqueda ya no van a dar ningún resultado de hecho generarán una advertencia de que las imágenes de abusos a menores son ilegales y darán consejos de cómo obtener ayuda en el caso específico de google pronto estos cambios estarán presentes en más de 150 idiomas el nuevo blackberry z10 te permite mover fácilmente entre tu vida personal y de negocios en un solo smartphone blackberry z10 con blackberry balance construido para mantenerte en movimiento conoce más en blackberry.com diagonal z10 nos vemos en dos días más pero sin antes decirle por favor suscríbase a nuestro canal de youtube y visita nomagic.net para más novedades tecnológicas nos vemos las